Él está preguntando si que su esposa está retirada y ella estaba limpiando su casa y ella se cayó y ella quebró su cabeza, algo pasó con su cabeza. Ella fue al hospital, tenía puntadas en su cabeza, también su hombro, su brazo tienen dolor. Él habló a las arroganzas de su casa, ellos contestó, pero ellos dijo que ellos no pueden cubrir el accidente porque ellos están diciendo que el nombre, el dueño de la casa es su esposa, la casa está en el nombre de su esposa. Perdón, mi otro teléfono está sonido, vamos a bajar esto un poquito, ok. Perdón, ahora, él está preguntando ahorita si es posible hacer un caso y si las arroganzas tienen que cubrir el accidente. Ok, la respuesta es muy fácil. Eso es cierto que no hay una demanda posible en este caso y déjame explicar por qué. La razón es que para hacer una demanda de una caída, negligencia, como un accidente de carro, una caída, no estamos hablando de un accidente de trabajo, estamos hablando de un caso de negligencia. Alguien tiene que ser negligente y si su esposa es el dueño de la casa, ella no puede, ella tenía que hacer una demanda contra ella propia, su propia persona que está lesionado y eso es completamente imposible. Entonces, la segunda pregunta es si hay una arroganza de cubrir este accidente y la respuesta es posiblemente sí. La arroganza que estoy hablando es una arroganza que se llama MedPay. Es una arroganza que pague billes médicos y normalmente cuando tú tienes una casa y compras esa arroganza por esta casa, también estás comprando MedPay, seguro de MedPay, seguro de pagar billes médicos. Entonces, es muy probable que ustedes sí tienen un seguro de pagar esos billes y lo que ustedes tienen que hacer es hablar con su agente y preguntar si ustedes tienen MedPay. MedPay, MedPay es la arroganza que te vas a preguntar, si ustedes tienen MedPay y pagaste por eso antes del accidente, ustedes pueden mandar los billes a su arroganza y ellos van a pagar hasta la cantidad que tú compras, hasta la cantidad al máximo de su póliza que ustedes compro. Ojalá que ustedes entiendan la respuesta. Si ustedes no entiendan la respuesta, por favor, habla a nuestra oficina y yo puedo explicar mejor después. Gracias por ver el video.